Buenas noticias para nuestra educación. El programa de becas Carlos Antonio López entregó a 80 docentes que fueron seleccionados por especialistas una beca para capacitarse en Francia durante tres meses. La organización de las Becal y el Ministerio de Educación y Ciencias dieron a los docentes el contrato y los invitaron a ofrecer su mejor esfuerzo en Francia. Durante su estadía las organizaciones trabajarán en la reinserción laboral de los docentes para su vuelta. Los becados ya iniciaron las clases intensivas del idioma francés que van a continuar en las respectivas universidades que les toque mientras cursan la maestría o el doctorado de la materia elegida. Para La Nación, soy Daniela Espinosa.